¿El micrófono? A ver... De todas formas, Erika se entiende bien. Quiero decir, hay una gran distancia respecto de los productos de Kaji. Perdón. Mi comentario era, como dijo Erika, el último es una traducción de un traducor de un marco de no muy buena calidad. Lo que quería comentar era con respecto a la segunda, que la segunda podría ser un traductor, que no es el reclamo falso, un traductor que sabe como de qué es y que puede o no quiere, o podría ser también, y ahí en el comentario, un buen traductor automático. Y no sé si usted su experiencia lo ha visto, pero nosotros ya estamos encontrando que hay muchos traductores automáticos en internet que lo que hacen es, sobre todo Google lo tiene, esta es la traducción que nosotros le damos. ¿Quién es otra mejor? Entonces, los mismos traductores automáticos están recogiendo las experiencias de los traductores en línea, y están mejorando sus bases de datos. Su forma de recoger las traducciones y de integrarlas está variando sustancialmente, y están mejorando la calidad de alguna manera. No nos asusta como traductores profesionales, pero sí es un fenómeno interesante observar. Muy bien. Bien. Más opiniones. ¿Cómo los clasificamos entonces? ¿Alguna interacción más? Sí. Lo que yo quisiera decir es, como profesora de de idioma, más que nada de español, de gramática, de pensora, de respeto al idioma, y de pensora de lo siguiente. A mí me parece que el traductor es quizá uno de los funcionales con actividad más delicada. Sí. Yo creo que aquí estamos todos ya. La cultura más amplia, la cultura más amplia, y que tiene la obligación de dominar que me los pidió para poder después traducir con propiedades. Si yo no conozco en un idioma, si yo no manejo la sintaxis, si yo no leo abundantemente, si no comparo textos, no puedo estar en condiciones de hacer una buena traducción. Justamente, una traducción correcta es cuando yo sé contextualizar los términos. Entonces, a veces se comete el error de que yo domino en los bambinarios, o que yo sé hablar muy bien el inglés, y por tanto puedo traducir del inglés al inglés. Y eso desde eso no se trata. Porque hay que acomodar las intenciones. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Y acá paso al español estándar, y que se está defendiendo ahora en la enseñanza de español para extranjeros. ¿Qué se le debe señalar? ¿El español peninsular o el español de latinoamerica? Se está llegando a un punto de la actualización, ¿es cierto? De la actualización. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando se escucha por televisión? Vamos a por él. Es una expresión muy ingeniosa, muy peninsular, que de repente allá en el estilo familiar está probada. Pero, nos topamos a la hora del traducir, ¿qué hacer con estas expresiones? ¿Cómo se consideran? Incompensas inapropiadas, propias de un registro familiar, pero ¿qué hacer? Pero, perdonando la idea, la labor del traductor es muy dedicada a la dificultad de estudiar y dominio de ese idioma para el profesorado. Estoy totalmente de acuerdo y creo que, además, aquí nadie va a llevar la conferma. Es un asunto muy delicado y yo creo que eso ya son políticas académicas específicas de cada institución educativa. No creo que haya una solución. Yo sé que a los hablantes de América, de español, la doctora que decía Napor, les chirría mucho. Sin embargo, recuerdo un académico ya fallecido, Emilio Lorenzo, que decía que era útil para deshacer determinadas antigüedades. No es lo mismo voy por la escalera que voy a por la escalera. Y ahí es útil. ¿Que eso sea correcto o incorrecto en España? En España, en español tradicionalmente se rechaza la agregación de preposición. Ese es el uso tradicional. Pero no hay nada dado definitivamente. Y yo lo que sí creo que, lo que sí que me parece que ocurre ahora es que hay una muy buena coordinación entre las academias de la lengua. Las academias de la lengua ahora mismo yo pienso que están, las academias de la lengua española que abarcan desde Filipinas hasta la peníntula ibérica trabajan conjuntamente y además mencioné los diferentes tipos de diccionarios que había hasta ahora pero ahora mismo el diccionario de la regla de la lengua española que se puede consultar y que cualquier traductor debe tener permanentemente en la pantalla yo creo que es el más permisivo y el más incluyente de todos los que ha habido en la historia de nuestro país. En la historia de nuestro país, en nuestra lengua. Con esto quiero decir que, por ejemplo, incluso palabras de dudosa legitimidad tienen entrada y cabida en el escenario hoy y ya. y además, han empezado a titular hace poco. Incluso se han adaptado, y no sé con quién lo comentaba el otro día, hasta formas fonéticas que son un poco a mi juicio extravagantes pero la academia las ha recibido. De manera que, si alguien lo escribe de esa manera puede hacerlo con toda legitimidad. Por ejemplo, whisky con G, U y diéresis. Pero, en fin, la academia está que lo regala. O sea que, en estos momentos, cuando tradicionalmente todos nos hemos quejado de que la academia era muy restrictiva porque casi parecía que si uno ponía una palabra que aparecía en la academia estaba haciendo algo indebido, pues ahora, por lo menos, tenemos una academia que ya digo que no es la academia española, es el conjunto de las academias el que toma decisiones de esa naturaleza. Curiosamente, en el caso de las diversidades regionales me temo que no hay una solución sencilla ni fácil porque no es una diferencia entre los que hablan español en Perú y los que hablamos español en la Península Ibérica. Es que, entre México y Perú, entre Perú y Argentina, entre Colombia y México, hay grandes diferencias. Es decir que, afortunadamente, para nosotros, creo que es un bien. Tenemos una lengua que está muy lejos de fragmentarse. Es decir, no hay ni indicio de que pueda haber esa fragmentación. Es más, yo creo que, además, te duro de ser uno de los lugares más conservadores en cuanto a la vocación, el vocabulario, la sintaxis, etc. Es decir, el español que se habla aquí, desde luego, pues a mí me parece que hay escasísimas diferencias con el español peninsular. Y si las hay, más bien en contra del español peninsular. No veo yo lo mencioné el primer día, lo de stop y pare. Me parece que, en España, las autoridades deberían hacer algo para, por lo menos, paliar la invasión de amnistismos, que es uno de los, es uno de los problemas que yo creo que tenemos en todo el mundo. en español. Sí, mira. Yo quería, para terminar, yo quería manifestar que yo estoy en defensa, justamente, de mantener la lengua estándar en la traducción y en el manejo del idioma. Porque es la única manera de concebar el idioma español como un idioma de unidad en el mundo. Ya que, ¿no? El exceso del nacionalismo, el exceso del nacionalismo, nos lleva a interpretaciones subjetivas de este todo tipo de errores que usted está manifestando, ¿no? Y yo, y toda la razón. Porque, ¿qué hacemos con el término camión, que para los mexicanos es omnibus? Sí. O, cus. Entonces, imagínese que uno de los traductor le dice, vamos al camión, ¿no? Y el otro dice, pero, oye, ¿cómo se te ocurre llevarme a mí? Que soy un gerente en un camión. No. Es que los gerentes es como son. No. Entonces, el canalizando. Exacto. Ah, entonces, imagínese tremenda ofensa. El señor defiendo también el estándar real, a pesar de que ya las reales académicas se están poniendo de acuerdo. Sí. En defender también el hockey latinoamerica también se está difundiendo en el mundo. No, no, por supuesto. Y, bueno, la... Muchas gracias. Pero, vamos, yo pienso que, por ejemplo, la literatura peruana en España se lee con avidez. Yo sé lo que son los chocnos por Vallejo. y aquí lo he recordado. Y, en fin, es... es... Pero, vamos, se lee y se entiende y se disfruta. Pero es que, cuando se dice el español peninsular, de este tipo, tampoco le...